Oe oe, 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 oe No me soltaba, me apretaba el pantalón Lentamente fui perdiendo el control No me soltaba, me llevo a su habitación Y en el sexo, le di tu rip sin compasión No me soltaba, me apretaba el pantalón Lentamente fui perdiendo el control Y no me soltaba, me llevo a su habitación Y en el sexo, le di tu rip sin compasión Oe oe, mis oncios, dime qué es lo que Esto está sonando, pero yo soy el que Desde que entró en mi cepillo y rápido para la pared Esto se hizo pa' bailarlo en una losa Yo soy buen mozo pero se lo usa No me soltaba, casi me destroza La chupé como poma rosa, no le decotorra Llegó el del tigeraje, se fue conmigo con tu equipaje Le gustó la pinta y se montó en el viaje Menos de un segundo No me soltaba, me prendaba el pantalón Y lentamente estoy perdiendo el control No me soltaba, me llevo a su habitación Y en el sexo le estoy duro y sin compasión Poco a poco me le pegaba y poco a poco me le pegué Poco a poco le fui bailando hasta llevarla hasta la pared Poco a poco me le pegaba Poco a poco me le pegué Poco a poco le fui bailando hasta llevarla hasta la pared Y la dijo el carro, descarro a la cama Esto fue rumba, macumba, hasta por la mañana Y al otro día le dio una llamada Ella se marchó sin decirme nada De alguna razón me fui pa' los New York Washington Night, vuelto a los callejones Tiguereando duro, bebiendo chivas Y bucachana, matando el mal de amores Y me le pegaba Porque ya la encontré Poco a poco le fui bailando hasta llevarla hasta la pared Y dice Oye, 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 oye Estáis duro y sin compasión Oye, 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 oye Oye, 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 oye De las Latin Records